hola a todos soy eduardo y hoy quiero mencionar algunas cosas importantes sobre el canal como verán mi vida anterior fue un audiolibro la razón de esto es que en estos últimos meses perdí cientos de horas de reproducción y tenía como meta volver a ser partner y tomé la idea de recuperar las horas de reproducción con buenos audiolibros muy bien seleccionados que de hecho todos ganamos a decir verdad no subiré muchos audiolibros sólo de vez en cuando y subiré vídeos como de costumbre por cierto hace unas semanas había decidido abandonar youtube y ya lo tenía por hecho debido a que tengo como tres años sin usar game maker y creo que ya se me están olvidando ciertas cosas del programa por lo que quería abandonar mi canal por no tener un buen tema para hacer vídeos pero se me ocurrió comprarme una webcam para hacer tutoriales con mi cara y mi voz que de hecho voy a hacer tutoriales sobre matemáticas programación electrónica química física entre otros temas por cierto les informo que estoy estudiando ingeniería en software y por lo tanto no me alejado de la programación que de hecho seguirá haciendo tutoriales de eso subiré algunos tutoriales con loquendo otros con mi cara y voz y los que me siguen por el tema de game maker todavía seguirá haciendo tutoriales de ese programa porque hay muchos tutoriales que tenía planeado hacer con game maker desde hace tiempo y bueno eso es todo lo que tenía que decir así que me despido hasta pronto